Hoy aquí se abre y vamos a sacarla Contaba como se hace, lo que me contaste que no la puedes sacar mucho tiempo No la puedo sacar mucho tiempo Y ahora aquí no, nunca voy a ver ¡Ay! ¡Qué rico se vuelve! ¡Qué rico se vuelve! ¡Qué rico se vuelve! ¡Qué rico! ¡Wow! ¡Muy súper pesada! ¿Es pesada? ¡Sí! Sí ¿Y qué trae? Trae su suero Trae una curita Trae el ombligo Trae una curita para el ombligo ¡Guau! ¡Sí que es pesada! ¡Wee! ¡Wee! Es de pesada Ahora la vamos a... A ver... Ah, mostrá que trae sus papeles Mira sus papeles Que ahora los vamos a completar Ajá A ver Los vamos a completar, acá está la foto Y vamos a ver Tengo que sacar Y volver a poner Porque tiene que estar Dos días guardado Porque acá Acá dice todo lo que tenemos que hacer Acá dejamos un momentito para que lean Y acá dice... Y acá dice... Chasquito Aguacador Y ya... Hay que dejar los dos días porque... Tiene mucha indicación Hay que dejar los dos días porque... Le agarra la enfermedad de flacidez de huesos Ajá Si le sacas antes de la incubadora Sí Y sólido recién se le puede dar al cuarto día Sí, es muy pesado y huele muy rico Ojalá que ustedes volvieron a olerlo Chau Tenemos una papillita Vamos a abrirla y todo Para darle a no solo caquito Pero... Nos olvidamos de... De cambiarle el pañal Guau Ahora estoy sacando Mira la comidita y todo Mira Y mira entra esta cucharita de mí Chiquitita Chiquitita Y mira en la base Y hay una caja que... Se abre Y mira acá está abierto Guau Miren ¿Es polvo? No No es polvo Pero se le ponen agua Y se hace el biberón Y lo tenemos que agitar Acá está el biberón Pero después lo abrimos Bueno Ahora cerramos